¿Qué es la importancia de la testosterona? Pues vamos a hablar de la importancia de la testosterona y cómo podemos conseguir que, tanto en hombres como en mujeres, logremos un equilibrio y un correcto funcionamiento de esta hormona tan valiosa, no sólo para el rendimiento deportivo, sino para muchísimas otras funciones. La testosterona es una hormona sexual liberada en el caso del hombre por el testículo y en el caso de las mujeres en una pequeña fracción a través del ovario y ya en proporciones ínfimas por la cápsula suprarrenal. Tanto para el hombre como para la mujer son importantísimas para la fabricación de masa muscular, la recuperación del deporte, fabricación de determinados tejidos y en el caso del hombre, evidentemente, la testosterona es la responsable de las características masculinizantes, como es la salida de vello corporal, la barba, la voz grave que podamos tener los hombres, los factores psicoemocionales que también tenemos los hombres que son consecuencia de los niveles altos de testosterona. Lo normal es que un hombre tenga unas 10 veces más de testosterona que la mujer, pues lo que eso nos permite que podamos tener un rendimiento deportivo, una recuperación y una capacidad de fabricar masa muscular algo más elevada que las mujeres, pero tanto el hombre como la mujer necesitan un equilibrio de dicha hormona. En el caso de que existan bajadas de testosterona, lo primero que se observa es que la recuperación muscular, el rendimiento deportivo, la capacidad de realizar ejercicio o la propia actividad diaria se hace más lenta y es más costosa porque los músculos dependen íntimamente de esas concentraciones adecuadas de testosterona en sangre. En el momento que la testosterona también disminuye, la líbido, la capacidad de enfrentarse y a tener correctas relaciones sexuales también disminuye, el estado eufórico o la capacidad de adaptarse emocionalmente al estrés del día a día también disminuye, el sistema inmunológico se ve totalmente repercutido y otras áreas como la producción de glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos también se va a encontrar mermada. A nivel deportivo, cuando tenemos un paciente o un cliente que quiere mejorar el rendimiento entrenando, ya sea muscular o ya sea en rango aeróbico, lo primero que tenemos que hacer antes de buscar dar cualquier tipo de suplemento o intentar cualquier otra estrategia, incluso a nivel deportivo, es bajarle la grasa. ¿Por qué? Porque la testosterona siempre va a competir con el estradiol, que es la hormona femenina que siempre va a competir en los receptores de las hormonas sexuales contra la testosterona. Si nosotros tenemos un músculo con receptores sexuales, si hay mucha testosterona, esos receptores se van a ver colapsados por la testosterona, se van a ver saturados por la testosterona y si hay poco estrógeno, el estrógeno no va a afectar a esa masa muscular. Sin embargo, si hay mucho estrógeno, ese músculo no va a poder unirse, los receptores no se van a poder unir a la testosterona y se va a quedar algo menos congestionado, no va a tener fuerza, se va a quedar más hinchado, con más retención de líquido, como es el aspecto un tanto edematoso de muchas mujeres, porque tienen alta cantidad de estrógeno y poca cantidad de testosterona. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, en la glándula mamaria? La glándula mamaria tiene receptores también sexuales. Si estamos hablando de una mujer con alta cantidad de estrógeno, ese estrógeno va a inundar el receptor sexual de la glándula mamaria y va a crecer. Pero ¿qué ocurriría en el caso de que en un hombre existan altas concentraciones de estrógeno en su sangre y poca cantidad de testosterona? Que los receptores sexuales de la glándula mamaria también serían estimulados si se produce una ginecomastia, que es un quiste benigno en el caso del hombre. Y como eso, estamos hablando de toda la esfera fisiológica del organismo, donde hay receptores sexuales, como es el hipotálamo, el cerebro, como son el resto de glándulas hormonales, el hígado, casi todas las estructuras de nuestro organismo tienen receptores para los estrógenos o para la testosterona. Y si hay mucho estrógeno, eso va a generar una competencia contra la testosterona. ¿Y dónde se produce principalmente el estrógeno en el caso del hombre? En la grasa. Por eso siempre tenemos que empezar disminuyendo, en el caso de un paciente, que queramos mejorar la testosterona, disminuyéndole los porcentajes de grasa. Nunca deberíamos realizar una estrategia dirigida a aumentar los niveles de testosterona, a menos que el porcentaje de grasa en un hombre sea de un 11-12%. Una persona que nos viene con un 20%, que tiene obesidad central, que probablemente tiene más síntomas que hay que tratar previamente, no debemos darle precursores de testosterona o decirle incluso que haga ejercicios de fuerza muchos días a la semana, porque su testículo intentará adaptarse liberando testosterona y esa testosterona al pasar por la grasa será reclutada por la aromatasa, que es una enzima, una molécula que facilita la conversión de la testosterona hacia el estradiol. Y entonces esa persona no va a mejorar en realidad su rendimiento, incluso se puede hinchar, puede estar alicaído, puede tener problemas de líbido, de capacidad para tener relaciones sexuales, ¿vale? Y todo ha empezado por no reducir previamente la cantidad de grasa que tiene esa persona para impedir que la testosterona no se transforme en estrógeno. Entonces, esa debe ser la primera línea de acción. Bajar rápidamente o moderadamente el peso de la persona a expensas de grasa, manteniendo la masa muscular y a continuación ya entrar en ejercicios más de fuerza, más de hipertrofia para generar roturas musculares que permitan que el organismo, para adaptarse, informe al testículo que libere testosterona. Si hablamos del tipo de nutrición específica que tiene que tener una persona para mejorar los niveles de testosterona, es importantísimo que la sensibilidad a la insulina sea correcta. La insulina, cuando se encuentra muy alta en sangre, en las concentraciones plasmáticas, impiden o inhiben la liberación correcta de testosterona por parte del testículo. Y lo que es peor, cuando la insulina se encuentra muy alta, se liberan moléculas, que se denominan globulinas transportadoras de hormonas sexuales, que se fijan a la testosterona y no permiten que lleguen a los músculos. Cuando mejora la sensibilidad a la insulina, la testosterona se libera, queda mucha libre para poder ejecutarla a nivel muscular, a nivel sexual o a nivel emocional. Entonces, es importantísimo, sobre todo al principio, mejorar la sensibilidad a la insulina comiendo hidratos de carbono de bajo, medio índice glucémico, solo tomarlos de altos índice glucémico post-entrenamiento o quizá intra-entrenamiento, realizar evidentemente un consumo moderado, si estamos realizando estos ejercicios de fuerza que son imprescindibles para mejorar la testosterona, pues realizar un consumo adecuado de proteínas y sobre todo de grasas. Fijaos una cosa, hay muchísimas hormonas en nuestro organismo que dependen del colesterol, entre ellas la testosterona, el estrógeno y progesterona en el caso de la mujer, la cortisona, la DEA, la pregnenolona, todas las hormonas esteroideas tienen una base que es el colesterol, a partir de las cuales se forman el resto de hormonas esteroideas. Entonces, cuando una persona realiza un consumo muy bajo o nulo de la cantidad de grasa en su dieta, el organismo no va a tener la materia prima necesaria para fabricar hormonas sexuales y en este caso la testosterona, que es la hormona de la cual estamos hablando, tanto para la mujer como para el hombre. Entonces, no podemos realizar dietas espartanas bajas en grasa sin proporcionar esos ácidos grasos esenciales y ese colesterol que nos va a servir de materia prima para permitir la fabricación de la testosterona. Entonces, acordaos, relativa, baja o media cantidad de hidratos de carbono, limitando el índice glucémico y los picos de insulina, esto además lo podemos mejorar con ácido alfalipoico, con cromo, con canela, con determinadas, con conesteria, que también puede mejorarnos en cierto modo la sensibilidad a la insulina y aportar grandes cantidades o medianas cantidades de grasas, incluso saturadas, como puede ser el huevo, que nos va a proporcionar esa materia prima basada en el colesterol para la fabricación de la testosterona. Si volvemos a hablar del deporte, os incido la importancia de ejercicios de fuerza y ejercicios de hipertrofia donde hayan roturas musculares. El organismo es una máquina perfecta de adaptación. Si yo rompo fibras musculares, libero CPKs, moléculas inflamatorias, entro en cierta acidosis, al organismo no le va a quedar otra que liberar o promover la liberación de testosterona para que esos músculos se adapten rápidamente y que el próximo entrenamiento de fuerza no genere tanto daño. Eso lo va a hacer liberando testosterona. Pero, recuerdo, no debemos promover esto sin que los niveles de grasa en el organismo sean los adecuados. Importante dentro de la suplementación que podemos utilizar, más allá de la que nos vaya a mejorar la sensibilidad a la insulina, para mí es fundamental la vitamina D. Ahora estamos hablando de la importancia de la testosterona y de cómo podemos promoverla. Y en este caso la vitamina D es fundamental, pero es que cada vez salen más estudios en PAP-Med y en toda la bibliografía médica de la importancia de la vitamina D para el sistema inmunológico, para el sistema emocional, para la producción de serotonina, para que nuestro sistema inmunológico se adapte o pueda prevenir muchísimo mejor determinados cánceres, sobre todo cáncer de mama y cáncer de colon. Entonces, la vitamina D, además, permite o favorece que el hipotálamo y la hipófisis, que son dos glándulas que se encargan de decirle al testículo que libere hormonas, se pongan en marcha. Entonces, actualmente tenemos una epidemia donde la gente tiene unos niveles de vitamina D excesivamente bajos. Hay determinadas zonas, por ejemplo, yo trabajo en Valencia, donde los niveles de vitamina D a lo largo de todo el año son bastante altos, pero, por ejemplo, en Madrid, donde también pasó mucha consulta, los niveles de vitamina D son excesivamente bajos. Las últimas guías médicas indican que los niveles de vitamina D en una analítica deben estar en torno a 50-60, un rango óptimo por encima de 70, y yo me encuentro constantemente en niveles de 15-20. Esto condiciona que las hormonas sexuales no puedan llegar a liberarse, ni testosterona, ni estrógeno, ni progesterona, en el caso de la mujer, y sobre todo que el estado emocional, la liberación de serotonina y moléculas a nivel del sistema nervioso no sean las correctas para que la persona esté alegre y esté más optimista. Por eso las personas del Caribe, donde las 24 horas del día están expuestas al sol, tienen una fabricación endógena muy elevada de vitamina D y su serotonina es muchísimo más alta, que es la molécula de la paz y que nos permite enfrentarnos y estar más alegres ante cualquier adversidad, y los niveles de testosterona también son mucho más altos en esas zonas. Entonces, un factor muy importante, la ingesta sobre todo en épocas de invierno, 6-8 meses de vitamina D, se pueden realizar cargas iniciales de 2.500, 3.000 unidades diarias y luego mantenernos con 1.200, 1.500 a lo largo del día. Si lo queremos realizar a través de alimentos, lo podemos encontrar principalmente en el pescado azul, las sardinas o los boquerones, ¿vale? También cualquier pescado azul, en principio, o el bacalao o el salmón también, tienen relativas altas cantidades de vitamina D. Si hablamos de suplementos, también encontramos el zinc, importantísimo, porque en cierto modo es un inhibidor natural de aromatasa, con lo que cuando la persona está liberando testosterona, vamos a impedir su conversión hacia el estrógeno, tomando entre 25 y 50 miligramos diarios de zinc a lo largo de los meses donde queremos mejorar la producción de testosterona. El magnesio, también bastante importante, unos 400 miligramos me gusta dar antes de dormir, además de que nos va a permitir relajar los músculos, el sistema nervioso y que la persona pueda dormir bien. Y algo fundamental para mí, el reequilibrio de los biorritmos, ¿vale? El organismo necesita dormir, necesitamos dormir además por la noche, 7-8 horas, y el organismo necesita saber que tras una fase REM, una fase de inducción bastante correcta del sueño, a las 7-8 de la mañana necesita liberar testosterona. Ojo, no solo en el caso del hombre, sino también en el caso de la mujer, porque la testosterona nos va a permitir enfrentarnos mejor al día a día. Entonces, para ello necesitamos que el organismo sepa cuándo es de día, cuándo es de noche, cuándo es fase de vigilia y de actividad y cuándo es fase de relajación. Para eso debemos mejorar los niveles de dopamina por la mañana. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Con la proteína, podemos encontrarlo en la proteína animal, como el jamón serrano, el lomo, la cecina, los huevos también, nos van a permitir liberar más dopamina. ¿Por qué? Porque son altos en un aminoácido, la L-tirosina. A parte de que la L-tirosina nos va a permitir fabricar más hormonas tiroideas, principalmente por la mañana, nos va a permitir o va a actuar como precursor de la L-dopamina, que es un neurotransmisor que nos permite activarnos y que permite que se pueda liberar de forma correcta testosterona. Y el organismo, pasadas 10-12 horas, tiene que empezar a reconocer que son buenos momentos para ya empezar a relajarnos y se tiene que elevar la serotonina. La serotonina la podemos encontrar en un suplemento, que es el 5-HTP, derivado del triptófano, tomándolo entre 100 y 150 miligramos allá a las 6-7 de la tarde, para que el organismo sepa que unas horas después es el momento de liberar melatonina, de relajarnos y de inducir que el sistema nervioso entre en una fase vagal de relajación. Es muy importante que mantengamos esa coherencia de los biorritmos para que el cuerpo sepa cuando es momento de relajación y cuando es fase de activación donde debe liberar testosterona. Por eso una persona que se encuentra muy estresada, un hombre que está entrenando mucho, que tiene problemas de trabajo, que no para, que está durmiendo solo 4 horas, tiene una merma en el rendimiento físico y en la líbido, porque su organismo rompe los biorritmos, no sabe cuándo es el momento de liberar testosterona, no reconoce cuándo son los picos de dopamina y literalmente se apaga su eje hipotalámico y deja de liberar testosterona. Y luego se va de vacaciones, duerme durante varios días, 12 horas, su organismo se relaja y sabe cuándo activarse y la líbido en la producción de testosterona se empieza a elevar. Vale, entonces pues espero que tengáis en cuenta todos estos consejos y recordad que siempre tenemos que intentar la búsqueda del reequilibrio hormonal y la liberación de testosterona bajando el porcentaje de grasa. ¡Gracias!